Música Esa jovencita que hace 16 años ingresó a la Procuraduría General de la República como auxiliar administrativo, hoy es magíster en recursos humanos y es la que trabaja directamente con los empleados y fiscales en todas las situaciones que se presentan en la Fiscalía Santo Domingo Oeste. Música Entré a laborar en la Dirección General de Prisiones con el cargo de secretaria. Tengo 16 años dentro de la institución. Al pasar los años fui adquiriendo conocimientos, fueron viendo mis resultados y me dieron la oportunidad de ir desempeñando e ir escalando de manera paulatina dentro de la institución. Ahora mismo ya pongo en práctica los conocimientos adquiridos, tanto personales como también laborales, en el cargo que actualmente desempeño. Música Como madre quiero decirle que se sigue esforzando, que ella puede. Ella tiene una capacidad enorme que da para lo que ella se propone. Me siento ser orgulloso, verdad, de todo el avance que ella ha tenido, el esfuerzo, el sacrificio, que le ha dedicado día a día, mes tras mes, año tras año. Que me siento orgullosa de cómo ella ha ido escalando por su esfuerzo, dedicación, entrega, porque siempre supo lo que quería, para qué lo quería. Música Se abre la oportunidad en lo que es la Fiscalía Santo Domingo Oeste para desempeñar el cargo de encargada de división. Luego entonces ya después de dos años ya me reclasifican a lo que es el departamento, encargada del departamento de recursos humanos en la Fiscalía Santo Domingo Oeste. En todo momento me sentí confiado en que ella podía lograr esa posición, ya que lo demostraba a cada instante en sus momentos académicos que ella presentaba. Excelente profesional, excelente persona, una persona muy honesta y dentro de sus cualidades personales tenemos la paciencia, la dedicación y la profesionalidad. Me siento orgullosa de la dependencia en la cual laboro en su titular, Eduard López, y en todos mis compañeros de trabajo con los cuales interactúo todos los días. Y que espero seguir desarrollando y seguir poniendo todas las estrategias necesarias para ayudar a mis colaboradores a seguir avanzando y a seguir logrando que todo se puede si en verdad se quiere. Aunque las circunstancias y las limitaciones estén presentes, siempre van a estar ahí para aprender. Y que no desmayen, busquen las herramientas, busquen los recursos necesarios, que entiendan pertinentes para llegar a ellos. Que siga adelante, que ella puede. El éxito la espera cada día más, porque siempre está preparada. Que siga los mismos alineamientos, el mismo patrón de comportamiento, de su entrega, de su dedicación. Que continúe con su ejercicio profesional, preparándose, adquiriendo conocimientos. Que se sienta orgullosa de ella misma. Porque ella es un referente dentro de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República.